El IBEX suma un 0,36% al cierre de la sesión de este lunes y avanza hasta los 8.850 puntos. El selectivo español ha vivido una jornada marcada por la volatilidad, igual que el resto de plazas europeas, todas ellas pendientes de la votación de esta tarde en el Parlamento británico. El mercado ya ha descontado que se votará no al acuerdo sobre el Brexit alcanzado entre Theresa May y la Unión Europea, pero ahora hay que ver cuál es la magnitud de esa derrota. Si se produce por pocos votos, el mercado entiende que se podría aceptar el acuerdo en una segunda votación, mientras que si la derrota es más abultada entraríamos en un terreno inexplorado en el que hasta Theresa May podría llegar a renunciar. De vuelta a España, destacan hoy día IBBVA. HSBC ha subido a recomendación de la cadena de supermercados hasta mantener a la espera de la reestructuración que tiene pendiente hacer, mientras que para el banco ha rebajado su recomendación desde comprar hasta mantener. En otros mercados, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, sube más de un 1,5% al cierre del mercado español e intenta luchar por recuperar los 60 dólares por barril que perdió en la sesión de ayer, mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com. Gracias por ver el video.